El pueblo de Dios dice, ¡Amén! Y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! Amén, bien rapidito, aquí yo necesito que haya igual cantidad. Vamos a ver, Rosa y Lilian, por favor, pásenme a este lado. Sean mis voluntarios esta noche, se mueven aquí. A ver, ¿cuánto hay? Tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eduardo, te toques el lado. María, no te toques este lado. Ok, aquí va a haber una persona más, pero no importa. El señor. ¡Ah, claro! El señor, entonces, va bien a este lado. Bueno, yo necesito dos voluntarios, de cada lado uno, por favor. Un valiente. A ver, un valiente. ¿Y el valiente de aquí? Ahí está frente. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Son dos mujeres. ¡Un aplauso de Dios para las mujeres! ¡Amén! Se marcha, en mi país se marchaba con el izquierdo primero. Izquierdo, 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 derecho, izquierdo, vamos. Izquierdo, 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 derecho, izquierdo. Ok, bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ustedes se van a dejar guiar por su capitana aquí, Rosa. ¿Y usted, hermano, cómo se llama? Carolina. Carolina. ¡Amén! Bueno, entonces, este lado, Carolina, los va a guiar marchando y diciendo, ¡Ven gracias al Señor! ¿Cómo? ¡Ven gracias al Señor! ¡Amén! Y aquí usted, ¿por qué su amor es eterno? ¿Por qué su amor es eterno? ¡No, no, no! ¿Por qué su amor es eterno? ¡Por qué su amor es eterno! Nosotros somos batallón de amor, dijo Gisela. Y la semana pasada nos han predicado que somos milicia del cielo. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que empezar a la cuenta de tres. Y se van a dejar guiar por su capitana, primero Carolina, y después le sigue Rosa. ¿Entienden lo que van a hacer? Y siempre se empieza con el pie. ¡Es eterno! Ok. Entonces, mirando al altar, Rosa, mirando al altar, hermanita Carolina, vamos. A la cuenta de tres, yo voy a ser su jueza. ¡Uno, dos y tres! ¡Por qué su amor es eterno! ¡No, no, no! Empieza Carolina. ¡Ven gracias al Señor y tú lo vas a seguir! Ok, entonces, el grupo número dos tiene que esperar que el grupo número uno dé su alabanza. ¡Amén! ¡Y uno, dos y tres! ¡Ven gracias al Señor, por su amor es eterno! ¡Ven gracias al Señor! Vamos a hacerlo así. Carolina lo dice y ustedes lo repiten. Y después Rosa dice, porque su amor es eterno, y ustedes repiten. Ok, así se escucha excelentemente como un ejército, de verdad. ¡Uno, dos y tres! ¡Ven gracias al Señor! ¡Por qué su amor es eterno! ¡Por qué su amor es eterno! ¡Ven gracias al Señor! ¡Ven gracias al Señor! ¡Por qué su amor es eterno! ¡Por qué su amor es eterno! esta predica de esta manera porque ¿qué hace un batallón antes de irse a la batalla? no, 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 no el batallón el capitán los convoca a la base donde van a hacer el plan ¿cómo van a atacar? ¿amén? entonces nosotros fuimos marchando y hemos llegado aquí a la base donde nuestro capitán nos va a dar el plan de batalla ¿quién dice? ¡amén! ¿por qué plan de batalla? porque de eso vamos a hablar en esta noche de eso el Señor ha querido que hablemos esta noche la semana pasada Renzo nos trajo una predica preciosa y nos decía el Señor a través de Renzo que nosotros somos milicia del cielo milicia del cielo somos su batallón y estamos llamados para trabajar y batallar para Él y por Él ¿amén? entonces, bueno vámonos a la palabra de Dios ¿quién trajo su Biblia? ¡amén! ¡Gloria a Dios! vamos al Evangelio de Lucas ¿amén? vamos al Evangelio de Lucas 14 Lucas 14 todavía no he dicho el versículo 25 al 33 y yo tengo la versión Dios habla hoy el encabezado de este de esta parte de la Biblia de Lucas se llama aquí en mi Biblia se dice lo que cuesta seguir a Cristo ¿amén? ¡amén! vamos a proclamar el Evangelio si nos ponemos de pie por favor dice el Evangelio en el capítulo 14 de versículo 25 mucha gente mucha gente seguía a Jesús y Él se volvió y dijo si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre a su madre a su esposa a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas y aún más que a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo si alguno de ustedes quiere construir una torre ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? de otra manera si pone los cimientos y después no puede terminarla todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo este hombre empezó a construir pero no pudo terminar o si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a quien vaya a atacarlo con 20.000 y si no puede hacerle frente cuando el otro rey esté todavía lejos le mandará mensajeros a pedir la paz así pues cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo palabra del Señor podemos tomar asiento ustedes pueden tomar asiento dice el encabezado repito dice lo que cuesta seguir a Cristo y por qué este Dios me ha puesto en el corazón este esta parte de su evangelio si vamos a hablar de un plan de batalla yo le decía Señor ¿qué tú quieres hablar? ¿qué tú quieres decir con esto Señor? y mira fíjate que cuando vamos leyendo nos damos cuenta que es una exhortación a todo el que quiere seguir a Cristo y Jesús le decía el que no ame el que no deje de amar todo lo demás y me ame a mí más incluso me ame a mí más que a sí mismo no puede seguirme y el que no cargue su cruz con amor no puede seguirme el que no deje todo lo que tiene no puede seguirme y hablaba del relato no le daba un ejemplo a los discípulos o a las personas que querían seguirlo le daba un ejemplo de cuando un rey va a batallar se sienta a planificar si puede hacerlo o no entonces yo le decía bueno Señor pon palabra en mi boca porque porque debe no